eptik es un dj y productor que sin duda ha marcado su historia en el loopstep hoy aquí te presento cómo ha ido cambiando eptik a través de los años comenzamos en internet podemos encontrar un poco sobre los inicios de eptik como por ejemplo uno de sus primeros sobrenombres el cual era dj vela 007 sus antiguas redes sociales e incluso algunos logotipos aquí varios canales dedicados al loopstep y comenzaban a fijarse en él además en estos años él tendría de 15 a 17 años lo que más resalta en esto poca es su estilo de sonido ya que desde este punto se puede apreciar su originalidad en su drop nada parecido al de los demás estos fueron los años debut de eptik en never say die en el 2011 en ese mismo año unos meses atrás eptik también habría participado en chronos records con su ep de nombre eptik en esta época ese productor comenzó a ser conocido por mucha gente también se notaba un cambio en su estilo y sonido que lo hizo sonar más atrayente para muchos estos fueron los mejores años de eptik es la época donde eptik llegó a perfeccionar su sonido que pronto se convertiría en una de las características por las que todos lo reconocerían para este entonces sacó sus legendarios eps de nombre doom, inmortal, mastermind y the end que para muchos siguen siendo los mejores en estos años eptik comenzaría a buscar nuevos sonidos para sus drops como por ejemplo la implementación de trap en muchas de sus pistas e incluso probando el rhythm dubstep actualmente eptik ha tratado de innovar su sonido y ha estado esforzándose por seguir teniendo su estilo único que tanto lo caracteriza en ocasiones haciendo pequeños guiños a su antiguo sonido y bueno gente aquí termina el vídeo de hoy recuerda que puedes comentar cuál quieres que sea el próximo vídeo si el vídeo te gustó suscríbete y dale like para más contenido y